¿Dónde nace esa loca idea de probar los jugos? Pues en verdad yo quería hacer el videoario hace varios tiempos, lo he visto ya en otros videos y pues lo quise hacer, bueno lo hice, pero entonces nunca, nunca con la intención de subirlo a redes sociales lo hice con la intención de subirlo a redes sociales solamente como por hacerlo para mí y pasa que el video se me lo roban del whatsapp, una persona con malas intenciones y pues me lo publica y pues al otro día ya me di cuenta cuando ya se ha vuelto viral, entonces yo en verdad la gente piensa y le ofrezco disculpas a la gente de Lendi Umbria, bueno al señor alcalde, a toda la población el video no lo hice con intención de hacerle daño a nadie, no tengo covid porque la gente piensa que porque tiene covid que lo hizo por eso, no, no, no ¿Has tenido amenazas respecto al video? ¿Te han llamado? ¿Te han insultado? ¿Te han amenazado por el tema? Pues en mis redes sociales, sí, en el Facebook, en Instagram, sí, en Youtube, todos son críticas, todos, porque claro, yo los entiendo y yo les doy la razón, en verdad, en verdad, en verdad, disculpas, muchas disculpas ante todo porque sí, como lo sé en el video, se ve una hora mal, yo sé que sí, pero entiendan, yo en verdad no lo hice con intenciones de perjudicio de hacerle daño a nadie, porque pues yo soy de Lendi Umbria y yo no le haría daño a mi gente, ni a nadie la gente sabe, yo soy un ciudadano bien, mi mujer, ante todo, también mi mujer le, le, pues también está, pues, les mandan disculpas tenemos aclarar todo, ¿cómo ves? Pues porque la gente nos conoce y sabe que nosotros somos unos ciudadanos bien, trabajadores la gente me dice que malandro, que ya que violador, que huevuda, que yo no sé qué, bueno, sí, y otra cosa para Belén, para Belén y para la gente y para los que están en todo esto, yo no me estoy escondiendo yo no me estoy escondiendo, ¿por qué lo hago? Por las amenazas, por las amenazas, las críticas, los comentarios, obviamente porque la gente divulga pero no sabe por qué lo están haciendo, solamente lo ven desde un punto de vista pero no tiene nada de nada cierto y eso es lo que quiero confirmar, yo estoy dispuesto a hacer lo que, pues a cooperar con lo que tengamos que hacer y demostrar, pues, que, que todo esto no es por contagio, no es por hacerle daño a nadie en absoluto, pues, le dio verdad, perdón y disculpas estoy arrepentido por, por lo que, por lo que está pasando por, a, a Belén de Umbría, a, a Colombia a toda la gente de Belén de Colombia y, y a las cadenas y al supermercado Bueno, ¿qué crees que pueda pasar, Cristian? ¿ya tienes contacto con autoridades de Belén de Umbría con respecto al tema? Sí, sí, claro, ya, yo me comuniqué con ellos, estamos, estamos coordinando, pues, para hacernos la, para hacerme la prueba, para confirmar todo para, para demostrar, pues, que yo no tengo COVID y que, y les recalco Bueno, pues, vamos a ver, pues, vamos a ver